Ya vendrá el lateral, jugando Rivero, viene para Rosada, ya se termina esto, la perdió Rosada. Se lo obsequió a Villarreal, la tiró larga para Tevez que está habilitado y va a Boca para el segundo. ¡Tatán, tatán! ¡Tatán, tatán! ¡Gol! 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 ¡Gol de Boca! Los buenos jugadores tienen que estar siempre, viejo. Apareció Carlitos Tevez, una joyita para guardar. Gana Boca, 2 a 0 y partido cocinado. ¡Gol! Gracias por ver el video.